Nosotros somos gente, nos consideramos gente de bien, de hombría de bien. No creemos en la venganza, porque la venganza termina siendo contraproducente para cada uno de nosotros. Hace muy poco estaba leyendo y viendo una situación que se había dado con aquellas personas que durante el terrorismo en España habían sido lesionadas y habían perdido a alguno de sus miembros más importantes. Y una de esas mismas personas dijo, mi mamá me enseñó a seguir adelante, a pesar de esa circunstancia. Y yo creo que nosotros el mensaje que tenemos que dar, y además lo que sentimos, porque no es un mensaje preparado para, es lo que sentimos, es seguir adelante con la dignidad y la cabeza alta. Yo podría haber optado por la depresión o por la bronca, cosas que es muy difícil de manejar. Y en el homenaje a Débora opté por levantar la cabeza y seguir adelante. Y en esa instancia siento que lo mejor no es ni el odio ni el rencor, y estoy convencido. Lo mejor es conocer la verdad, y la conocemos, porque había que darle una respuesta a toda la familia, fundamentalmente a Agustín y Luna, a nosotros mismos, porque partió de una palabra que nos dijeron en aquel momento, que era incertidumbre. Y el proceso posterior, después del gran trabajo que Diego y Débora, con el estudio de Darío Richarte, vienen haciendo, es que se termine el proceso judicial, porque hay algo que es fundamental. Colocar la fecha y terminar el proceso judicial, porque eso sí nos daría la plenitud de la tranquilidad que la familia necesita. ¡Gracias!